Podrán cerrar su prisión, con cien amas de aseño. Y la pierde en la ventana, para que no entre un cero, para que no entre un cero. Pero no podrán callar jamás, pero no podrán callar su corazón justiciero, su corazón justiciero. Pero no podrán callar jamás, pero no podrán callar en su canto alquiler. En su canto alquiler. Y la pierde en la ventana, para que no entre un cero, para que no entre un cero. Y la pierde en la ventana, para que no entre un cero, para que no entre un cero. Y la pierde en la ventana, para que no entre un cero.